Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, noticia que parece cómica y es cómica y es bastante surrealista y bueno, lo parece y lo es, es muy surrealista la verdad esta noticia que viene a continuación Bueno, ya sabéis que hace tiempo un usuario, DAE o SuperDAE como lo llaman algunos pues bueno, intentó vender, bueno intentó no, vendió un kit de desarrollo de Keybox 720 ya sabéis, un kit de desarrollo básicamente es una especie de PC que tiene más características que quizás pues tendría la consola final o casi, ¿no? por decirlo de alguna manera aunque luego siempre suele ser más o menos, ¿no? nunca suele ser igual que el kit de desarrollo básicamente lo envían a los desarrolladores para que vayan creando juegos, desarrollando juegos y tal y bueno, tengan ahí una base, ¿no? diríamos que es un PC un poco bastante especial, ¿no? diríamos muy valorado, muy valorado entre la gente para que os hagáis una idea, el tipo pues vendió ya el primer kit de desarrollo por unos 20.000 dólares y bueno, hoy será noticia también de que vuelve a intentar vender un nuevo kit de desarrollo de Keybox 720 bueno, muchas personas podrán pensar, bueno, ¿qué va a pagar la gente? la gente no va a pujar, ni va a pagar nada bueno, ya lleva 20.000 dólares, ya lleva 20.000 dólares, 31 pujas ya quedan 7 días para que acabe la puja, con lo cual se va a llevar una pasta bastante extrema la verdad es que este tipo se está hinchando y se está hinchando básicamente porque es posible que tenga ese material, ¿no? porque realmente la gente no puja por cualquier gilipollezo, quizás sí pero realmente el que le timen tanto va a ser una estafa pero enorme la verdad, si te estafan 20.000 dólares es como, wow, una patada en los cojones extrema, yo la verdad es que no pujaría jamás o sea, yo os invito a que no pujéis o sea, lo digo en serio, os invito a que no pujéis porque como pujéis y la cagáis, os vais a cagar mucho en la puta, la verdad así que bueno, la verdad bueno, también ha puesto las especificaciones técnicas básicamente de Xbox 360 de lo que sería el kit de desarrollo y bueno, el procesador es de 8 núcleos a 64 bits velocidad de procesador 1,6 gigahercios gigahercios o como se diga capacidad de disco de los 500 gigas memoria 8 gigas y bueno, el disco principal de Blu-ray unos 50 gigas así que bueno, no sé si vale la pena pagar 20.000 dólares por eso, la verdad, hay que ser un poco gilipollas pero bueno, la gente, los coleccionistas son así más si tienes pasta, pues lo que haces es pagar pasar por caja y pagar pero yo realmente no pago por por este tipo de artículos sí que es cierto que luego en 10 o 20 años esto tiene el doble de valor o el triple de valor, quizás o incluso cuando salga la consola ya tiene el doble de valor esto así que bueno, la verdad noticia extraña para más Henry porque no sé cómo ni siquiera Microsoft porque esto da para un debate bastante largo de una hora o dos horas la verdad no sé cómo Microsoft puede realmente permitir este tipo de cosas si realmente es verdad o aunque sea mentira o sea, no sé cómo realmente permite esto si es verdad no sé cómo lo permiten porque realmente la competencia va a ver lo que va a usar y si es mentira no sé cómo permiten que estafen a la gente de esta manera porque realmente esto no esto no es una noticia la típica noticia que pasa desapercibida mientras estás tomando el café que no la ves no esta noticia es de las importantes de las que la veis en todos los lugares y te preguntas qué coño está pasando pero bueno realmente veremos a ver no es nuestro problema realmente nuestro problema es dar las noticias y que vosotros las veáis y bueno para que veáis que el mundo está un poquillo loco de vez en cuando así que bueno nada más chavales esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Gracias!